Ha llegado el final, lo sé, la comedia terminó, los anhelos al viento, el último intento. Y a mi sangre escapar, la confianza se derrama entre mis dedos y me invaden los miedos. ¿Será que hoy encuentro mi destino? ¿Será que hoy se esfuma todo anhelo? La ilusión de acariciar el cielo. La esperanza. Decaer sueños, quiero solo despertar. Y no puedo ver luz en mi camino. ¿Será que hoy se tiemblan los temores convirtiéndose en mi fuerza? ¡Resiliencia! ¡Vamos a esas palmas! Para todo eso que se han ido, ¿verdad? ¡Eso, Tito! ¡Lo siento, Tito! No elegiste el dolor, ni afligir tu corazón. Fueron tus pasos, luz entre la niebla. Y ahora que lo has dado todo, puedes descansar. Van sanando las heridas, en un halo de verdad. En un halo de verdad, sé que debo levantarme, y hoy puedo hacerlo. ¡Vamos a esas palmas! ¡Vamos a esas palmas! Gracias chicas